Milton es taxista y hace parte de una comunidad digital llamada Taxistas Tuiteros. Los fines de semana opto por apagar los radios, trabajo solamente por Twitter, ya que tengo bastantes usuarios que me piden frecuentemente, que son los usuarios que llamo VIP. Pertenecer a esta comunidad digital le ha generado mayores ingresos y nuevos amigos virtuales. Tenemos un reconocimiento distinto al gremio de taxistas como tal. Seguimos siendo taxistas, pero ya no solamente somos taxistas del común, somos taxistas tuiteros. Como esta comunidad, en internet existen miles, las cuales se han convertido en una nueva manera de comunicarse en el mundo digital. Así lo explica la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, en el marco del primer encuentro de comunidades digitales realizado en Pereira. Las comunidades digitales es lo mismo que en el 1.0, la gente necesita pertenecer. Y hay temas que a uno le interesan. Otra comunidad que durante dos años de existencia ha servido para apoyar a los afectados por el invierno es la Brigada Digital. La Brigada Digital además ha estado presente en los momentos más importantes de vive digital, cuando tuvimos que atender los damnificados por el invierno, cuando hemos lanzado cada uno de nuestros planes. La Brigada Digital ha sido un muy buen parlante, un muy buen acompañante en la difusión de todo lo que se ha hecho. Aprovechando los intereses comunes de la gente y las redes sociales, en internet aparecieron en la década de los 90 y ahora son más de 200 en la red. ¡Gracias! ¡Gracias!